El Ministerio de Educación otorgó un premio a las mejores instituciones que se mantienen dentro del índice sintético de calidad para que obtengan becas y participen en un campamento con sede de Estados Unidos. Alumnos del liceo resultaron favorecidos. Ese es el enfoque que tiene ahorita el programa del Ministerio Nacional que es Colombia Bilingüe, que a través de los campamentos el objetivo es mejorar el nivel de inglés. Pues este es un gran logro, esto quiere decir que todos estamos trabajando para mejorar no únicamente en lo que son las áreas de matemáticas, inglés, no sé, cualquiera de ellas, sino que estamos trabajando en conjunto. Mile Joana López es otra de las docentes calificadas, quien con una pedagogía eficiente ha contribuido a la formación de estos jóvenes. Se trabaja mucho las actividades de listening, de comprensión de lectura, de escritura y de lectura obviamente para mejorar su nivel al que están llegando en este momento. Estos campamentos serán el espacio para compartir experiencias, culturas y ante todo mejorar el nivel de este idioma. Las oportunidades que nos permite este campo de inmersión en Estados Unidos es realmente muy fructífero. Conocemos cultura, conocemos el idioma, lo perfeccionamos y vamos lentamente fortaleciendo ese sentimiento de independencia que necesitamos. Después de ese campamento sabemos que las puertas se van a abrir aún más y de que se nos van a brindar herramientas para continuar mejorando el idioma. El rector de la Universidad de Nariño felicitó al grupo y ratificó que el liceo hace parte de esta gran institución de educación superior. Para nosotros es muy grato saber que eso hemos tenido en cuenta como una familia que conformamos entre el liceo y entre la universidad y que el rector nos haya hecho este reconocimiento porque reconoce nuestro esfuerzo y el esfuerzo que las profesoras han tenido durante nuestra formación en el inglés. ¡Gracias!